Integrantes de la Asociación de Libreros de Zacatecas coincidieron que lejos de afectarles la prohibición de exponer su mercancía en el Portal de Rosales, el ofrecer estos artículos en el Teatro Calderón ha beneficiado al gremio, aunque reiteraron su molestia ante la negativa del Ayuntamiento Capitalino. A finales de noviembre, la Administración Municipal negó a los libreros realizar la 25ª edición de la Feria del Libro en este espacio público durante los primeros 18 días de diciembre por la supuesta resistencia de los locatarios del lugar. En un sondeo, los comerciantes expusieron que derivado de los eventos que se realizan en este recinto cultural aumentan las ventas. Andrés Medina, comerciante de libros de tecnología y medicina, dijo que el público lector ha aumentado constantemente durante la estancia y que el cambio afectó un poco. Sin embargo, comentó que la gente que se acerca al lugar realmente adquiere algún libro. Hemos visto una buena afluencia a pesar de todo. Asimismo, el comerciante Roberto Sánchez Reyes consideró que el Portal de Rosales es un espacio por donde transita más gente, pero afirmó que los aficionados a comprar libros siguen la feria. Esta feria que estábamos realizando año con año desde hace 25 años, se la endonábamos, se la donábamos al municipio como una actividad propia de él. Mentira. Nosotros somos los que la hemos venido realizando y le poníamos Feria Municipal de Libro. Además comentó que esta exposición se realiza anualmente en el marco del Premio Nacional de Poesía, Ramón López Velarde. Entonces, esta autoridad municipal que preside a los Zacatecanos deja muy bien claro que no hay el propósito de servir a los Zacatecanos, a la gente que vive en esta ciudad, a desarrollar la actividad comercial, porque no solamente nosotros como libreros fuimos afectados. Desde inicios de diciembre los libreros se instalaron en el foyer del Teatro Calderón para ofertar su mercancía y la feria concluirá hasta el 18 de este mes. Con imágenes de Ernesto Félix Cristo González, NTR Noticias.